Los fondos serán utilizados para otorgar líneas de crédito para capital de operaciones e empresas de la industria de la construcción. Una asignación que ayudará a contratistas y constructores lograr reembolsos de fondos federales. No tienen este dinero para pagar la nómina, para pagar a los empleados, comprar los materiales de construcción para las utilidades. Pues nosotros a través de esta línea de crédito que estamos anunciando hoy, nosotros ayudamos a empresarios como Dennis y Alexis, que están aquí, a que logren su sueño y que logren viabilizar sus negocios, logren viabilizar sus proyectos. El anuncio de los fondos que se efectuó en conjunto con la Asociación de Constructores busca además capitalizar en programas locales de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Nosotros en el banco, esta línea de crédito que es hasta un millón de dólares, no significa que no podamos evaluar cantidades mayores. La respuesta es sí podemos hacerlo. Nosotros, como no estamos regidos por la Reserva Federal, la banca comercial que está regida por la Reserva Federal, pues no obstante tiene impactos cada vez que se aumenta la tasa de interés. Entonces, nosotros hemos podido, y lo revisamos así periódicamente, mantener tasas de interés competitivas empezando en el 4% de interés. Porque es importante para nosotros que el dinero le cueste menos al empresario en momentos como este. Durante la actividad, el banco realizó la firma de cierre de financiamiento de una línea de crédito a dos empresarios con historias de éxito.